Hola amigos y seguidores de International, los saluda una vez más Lina González, agente licenciada de inmigración. En este video quiero hablarles sobre algunos de los cambios que se han presentado últimamente de los cuales no hemos hablado. Hemos escuchado mucho que a partir del 26 de noviembre entran en vigencia los cambios en las visas de post-estudio, las visas de trabajo post-estudio que son muy positivos porque las personas van a poder obtener más años de visas de trabajo cuando están estudiando en Nueva Zelanda, por ejemplo, un diploma, un postgrado, una maestría, un doctorado, van a tener muchas, muchas más posibilidades en este país, los cuales son cambios extremadamente positivos. Y de eso hemos hablado mucho en redes sociales, en otros videos, etc. Pero algo de lo que no hemos hablado es de los nuevos mínimos salariales que van a entrar o que ya entraron en vigencia a partir del 26 de noviembre también con respecto a visas de trabajo y con respecto a visas de residencia. No hemos hablado mucho de eso y es algo que se ha mantenido un poco callado y de lo cual no se ha comentado. Por eso estamos haciendo ese video para contarles y para que ustedes tengan toda la información en la mano a la hora de tomar decisiones. Entonces, un primer cambio sobre estos mínimos salariales se están presentando con las visas de trabajo bajo la categoría de Essential Skills, que es la categoría que nosotros comúnmente llamamos la categoría del sponsor cuando alguien te da un contrato laboral. Entonces, a partir del 26 de noviembre, el mínimo salarial para poder aplicar aumenta. Antes del 26 de noviembre, una persona con una posición que estaba catalogada en la clasificación de ANSCO como 1, 2 o 3, podría aplicar a un visado de trabajo y ser catalogado mid-skill, si ganaba al menos 20.65 dólares por hora. A partir del 26 de noviembre, este nuevo mínimo aumenta a 21.25 dólares por hora. Entonces, aumenta un poco también este mínimo. ¿Eso qué significa? ¿Y por qué necesitaríamos que el salario aumente o que estés catalogado como mid-skill? Porque eso va a tener consecuencias a la hora de obtener más años de visado de trabajo, pero adicionalmente va a permitir que tú puedas esponsorear o patrocinar los visados de tu pareja y los visados a su vez de tus hijos, si vienen en familia. Entonces, es bien importante tener estos nuevos mínimos para visas de trabajo, mínimos salariales. Adicionalmente, el segundo cambio importante es con respecto a las visas de residencia bajo la categoría de Skill Migrant o la categoría de Migrante Calificado. Entonces, para una persona aplicada a la categoría de Skill Migrant, si esa posición laboral es catalogada 1, 2 y 3 en la categoría o en la clasificación de ANSCO, antes del 26 de noviembre se podía aplicar ganando 24.29 dólares por hora. A partir del 26 de noviembre de este año de 2018, se necesita estar ganando al menos 25 dólares por hora para poder aplicar a esa visada de residencia como migrante calificado. Por supuesto, si necesitas información, no dudes en contactarnos para contarte un poco más sobre lo que está pasando en Nueva Zelanda y sobre cómo estos cambios impactan de pronto el visado que ya tienes o el visado que quieres tener más adelante o las posibilidades que quieres hacer para poder aplicar a una residencia en un futuro. Adicionalmente, algo súper importante que también es muy positivo es que a partir del otro año, de abril del 2019, el mínimo o el salario mínimo por hora en Nueva Zelanda también va a aumentar, lo cual es extremadamente positivo. Y lo acaban de anunciar el Labour Party, que es el partido que está gobernando Nueva Zelanda en estos momentos, va a aumentar a 17.50 dólares por hora. Muy, muy positivo para personas que en estos momentos en Nueva Zelanda están ganando el salario mínimo, así que excelente que podamos tener este aumento significativo. También es un aumento que ha hecho el partido que gobierna Nueva Zelanda en los últimos dos años, que ha estado gobernando, han aumentado. Este es el segundo aumento que hacen, lo cual es muy, muy positivo para nosotros que estamos trabajando en este país. Por supuesto, finalmente, desearles en estas épocas navideñas lo mejor Navidad posible. Espero que pasen en familias, si están lejos de casa, si están en Nueva Zelanda, que pasen con amigos, que pasen con las nuevas familias que todos construimos aquí en este país, que son nuestros amigos, son nuestros círculos cercanos de amigos. Espero que estén muy bien, que las pasen en familia, sobre todo que pasen felices y que recuerden los momentos especiales que traen estas épocas. Lo mejor para el 2019 para todos, esperamos que sea un año lleno de bendiciones, lleno de muchos éxitos para todos y, por supuesto, que tengamos la posibilidad de poder ayudarte y consolidar los sueños que tienes en este país o los sueños que están por construirse en el futuro. Nos vemos en el 2019. Gracias por seguirnos y gracias por toda su confianza y por estar aquí siempre con Sea International, tu mejor opción en Nueva Zelanda. Nos vemos pronto. Chao, chao.